Julio César Vázquez, en una vereda de San Cristóbal, ¿cierto? Sí, de vereda San José de la Montaña, del corregimiento de San Cristóbal. ¿Y saben qué hay aquí? Su vida, su corazón. Cultiva con su mamá, su papá y él, y sostiene a su familia. ¿Le han dado importancia a ustedes los cultivadores de todo esto que es lo que nos comemos en esas ricas cenas? No, a veces uno del campesino no se ve bien valorado, porque nosotros dependemos muchas veces del intermediario, del que nos va a vender nosotros las cosas. A nosotros nos gustaría poder vender al consumidor final, que son ustedes, el cliente, el final, el consumidor, poderle dar productos frescos, limpios y sobre todo orgánicos, que sean limpios para nosotros mismos. Que no tengamos que traer malestar del campo a la ciudad, que el campo sea símbolo de pureza y de limpieza. Qué lindo pensamiento, qué lindo. Y eso es lo que nos trae hoy a esta escena, a esta escena donde, por pasión por la cocina, con Mundo Cocina, vamos de ahora en adelante con un proyecto que ya se lo vamos a presentar con Juan Manuel Barrientos del Cielo. Pero mientras tanto, él es el protagonista de su tierra. ¿Qué es Glocal? Glocal es pensar global y actuar local. Es una feria y un movimiento de gastronomía enfocado en los productores y en los cocineros. Y el énfasis es volver a Medellín y a Antioquia como región, destino turístico gastronómico. Usted nos habló de que no podemos salir a vender embapanadas así porque sí. Todo esto es un proceso. ¿Qué es? ¿Qué hay en su cabeza? A ver, yo creo que el ejercicio de salir a mostrar un producto como lo hizo Perú, pues lo hicieron ellos y lo hicieron muy bien hecho, pero no creo que sea la forma de hacerlo en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia es un país muy mestizo, con casi 11 regiones gastronómicas o subregiones y realmente cuál empanada saldríamos a vender, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que vender es el mestizaje, es la diversidad, es la variedad. Entonces, ¿qué será Glocal? Bueno, Glocal es una feria y es un movimiento. La feria es en septiembre, va a ser en el Jardín Botánico. Y tiene unos stands de cocineros, de cocineros populares, de cocineros nacionales y de cocineros locales. Y tiene unos mundos gastronómicos, unos stage de conferencias, un salón del pensamiento. Va a haber un restaurant week donde vamos a enaltecer los productos en cada una de las cenas de algunos de los productores. Vamos a tener los productores invitados en las cenas. Esto es Pasión por la Cocina, Pasión con Mundo Cocina. Gracias, Juan. No, a ti, Carmen. No, a ti, Carmen.